El número 5, Ademán, adelante mi amigo, por favor Ajá, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Raúl, ¿qué tal está Paredes? O O, bueno, muy bien Paredes, viejas paredes de la Raval Es bonito ese tango, ¿a usted le gustan los tangos? Sí Ah, qué bueno, qué bueno ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? A esto ¿Qué es lo que es esto? ¿A bailar? Ah, sí, ya, ya, ya Bueno, pues muy bien Con fuerza, con ánimo, ¿ah? Tire para arriba Él dice, yo soy Tony Manero Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! Aquí el jurado son ustedes los presentes. Así que por aplauso vamos a elegir. Aplauso para don Sergio. Para el número dos, Sebastián. Aplauso para Sebastián. Para el número tres, Enrique. Aplauso. Para el número cuatro, Juan. Aplauso. Para el número cinco, Raúl. Para el número seis. Muy bien. Realmente tengo dudas. A ver, por favor, adelante el número tres y el número cinco. Vamos a repetir el aplauso, amigas y amigos, porque no sé cuál es el ganador. Todavía no se definió. Vamos a ver qué pasa. Aplausos para el número tres, Enrique. Aplausos para el número cinco, Raúl. El ganador es el número tres, Enrique. Vino solo acompañado, Enrique. Con mi esposa. Que venga la señora, venga. Que acá le tenemos un regalo muy lindo. Es una juguera. Y para ustedes, amigos participantes, los cinco reciben poncho lindo, guitarra, tizona. Además de paquete de sanzitán. Ahora, les quiero invitar a todos ustedes, amigos, que quieran participar en el siguiente conjunto, que es el toque de Julio Iglesias. Venid a inscribirse, por favor. Hola, ¿qué tal? ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!